Eso es mío, ¿eh? Una taza de vino. Al ojo. ¿Cuándo es una taza? A ver, gente. Yo creo que ahí. Una taza. Una taza. Ah, más. Caldo de carne. Vamos a probar a ver cuánto le falta. Muy buenas tardes todos. Bienvenidos a otro video. Hoy estamos nuevamente con mi papá, Daniel. Otro día en la cocina. Hoy amaneció un día especial para hacer un guiso, pero lo vamos a hacer afuera. Antes de empezar vamos a comer algo porque ya son las una y ocho de la tarde y la comida se va a demorar un montón porque es un tipo de cocinar lento. Así que nos vamos a comer una pequeña picadita. Tenemos una linda mortadela. Un salame con prosciutto adentro. Tenemos las papitas de yuca. Queso, queso, baguette, vino. Vamos a sacar el arma para descorchar a él. Yo siempre la llevo en el bolsillo lista por cualquier evento se presenta. Ya lo tengo preparado. Como el que lleva los que llevaban el revólver al lado. Yo llevo el abridor de vino. Ahora lo vamos a presentar. Va a saltar esto. No. Oh, que canadito. Wow. Es un vino de Georgia este, no? Ya. Sí. Marani. Saperavi. Dice Red Dry Wine. Ok. No, no, no tiene fecha de embotellado esto. No importa. Igual lo vamos a beber. Ah, sí, dos mil dieciocho. Producto de Georgia. Pero no de Georgia. Georgia. Georgia en los Estados Unidos de Norteamérica. Georgia allá en en el área de. El mar negro. Del mar negro allá cerca de Rusia. Y hoy tenemos este. Tan 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 tan. Este no lo vieron ustedes hoy. Ok. Toro de Canadá. Sí. No lo han visto. Es una cosa que pero necesito vino para cocinar. Ajá. Entonces se nos ocurrió este probar uno de de aquí local. Este es de Ontario. Y es un tetrapack. Vamos a ver de qué de qué está hecho. Pero no lo hemos comprado para tomarlo nosotros. Para cocinar. Para cocinar. Pero conociéndolo a Daniel. No nos vamos a pasar la oportunidad. ¿Querés probarlo? Sí, sí, probemos todos. Es un viñedo muy conocido. Sí. El color. Uy, mira. La zona de Niágara. Parece jugo de de frambuesa. Un poquito por si no me gusta poquito. El color es de frambuesa. Bien, bien. It looks like a. Salud. 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 A ver. No tiene, no tiene aroma, ¿viste? No. No. ¿Le sentís algo vos? No. Yo siento el aroma a jabón de lavar los vasos, ¿no? Ok. No es para tanto. No, no del vino cuando lavaron la copa. Es no terrible. No es terrible, ¿no? Se lo siente un poco alcohólico. Está mejor que el toro, que el toro viejo que tomamos allá, ¿no? Ah, sí. No agresivo, pero. El sabor, más o menos. Sí. Es para cocinar, ¿no? El vino para cocinar. Ya. Ya. Bueno, es un vino de diez dólares, ¿no? Ya. Sí. Este. Por un litro. Sí, este costó diez dólares. Lo pasamos como un vino de cocina. Ajá. Ahora vamos al al Real McCoy. Sí. Vamos a ver. Vamos Georgia. Vamos Georgia. A ver, aquí se tienen que lucirlo de Georgia. Este ya, este ya está otra cosa. Está buena, ¿eh? Sí. Este es distinto. Wow. Te deja tomar muy bien este, ¿eh? Ah, lindo corcho también. Sí. Está lindo para guardarlo de recuerdo. Generalmente los corchos no están este, no están así decorados, ¿no? Sí. Bueno, entonces, vamos a comer algo para darnos un poquito de fuerza. Bueno, yo voy a empezar con la yuca. A la yuca la vamos a meter en esta, es una mayonesa de jalapeño. Sí. Y tu querida mortadela. Siempre pides mortadela, hoy la trajimos. Yo puedo vivir a mortadela, a Audrey no le gusta. Hoy la volví a probar después de mucho tiempo, me di cuenta, sí me gusta, pones un corte bien finito, pero no me gusta cuando son pedazotes de mortadela, pero así. Está bien. Está bien. Está bien. No hay nada más rico que un sándwich de mortadela. Está bueno. Más barata y la mortadela más como un hacha, mejor es. Ahí tenemos la carne. La corta más o menos en pedazos de este tipo, así, dos centímetros y medio en cubos. Sáquele bien toda la grasa, sáquele bien todas las las venas, todo lo que después uno puede sentir en la boca que es duro y feo. Y lo vamos a pasar por harina. La harina tiene un par de cucharitas de sal, un poco de pimienta. Vamos a enharinarlo. Puede agarrar con la mano también y a medida que los ven harinando, los va sacando uno atrás de otro. Le va sacudiendo el exceso de harina, ¿sí? Puede agarrar con la mano también. Puede agarrar con la mano también. Música Ok gente, familia, aquí estamos con la carne, está ventoso el día de hoy, eh, la vamos a freír hasta que esté bien marroncita así por afuera. El color marroncito y a medida que la la carne esté frita la vamos a ir sacando de la cacerola, la vamos poniendo de lado para más tarde, pero lo primero que tenemos que hacer es que se fría bien doradita, ¿sí? Ven, así. Vamos. Dos cucharas de pasta de tomate, cocinar un minuto más o menos, una cucharada de harina. Una taza de vino. Al ojo. ¿Cuándo es una taza? A ver, gente. A ver, a ver. Si usted no quiere hacerle el desglasado con vino, lo puede hacer con un caldo de carne también, si no quiere agregarle vino a la comida, si no toma vino, en fin, por las razones que sea, no hace falta que sea imperativo con vino, lo puede hacer con caldo de carne también. Dos hojitas de laurel. Bueno, esa está rota, vamos a echar una más. Un poco de tomillo. Leadership. Him en el momento. Aparte, a la más. Comenta, dengan el deslìnhade. Un poco más porque Le puse mucha mucha carne. La다면ita que elources promueven. Seups bien. Herm eens la decisión. Veamos las vendas, ¿sí? can talk about bring bringing us the wine. Careful. It's pure ice. Gracias. Salud. 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 OK. El viento. El viento me está molestando un poco porque se roba la caloría. Se lo lleva así que le hice una especie de refugio, pero bueno, ahora esto, miren qué linda tarde, ¿no? ¿Cuántos grados? Ya, no sé, no me he fijado. ¿Cuánto? Debe estar haciendo más o menos tres grados bajo cero, una cosa por el estilo. Ya, y esta mañana estaba lloviendo, pero de lo. Sí. Lluvia congelada, ¿no? O sea que miren la diferencia de un día a otro, el otro día que estábamos cocinando aquí afuera con veintiún grados bajo cero. Ya. Hoy tenemos cinco y es una tardecita de esas nítidas con el sol que está por el pegando, pero pegando débilmente. Ya. Se lo siente así en la cara, como que una caricia calentita, pero poca cosa. Ahora lo que está pasando es que con todo lo que ya he agregado de ingredientes, necesita una hora de cocción hirviendo a fuego alto para que se evapore un poco los jugos. Y después necesita otra horita a fuego lento para que se cocinen las. Papas. Zanahoria, las papas, el apio. Ya. Y. Las demás cosas que le estamos poniendo, ¿sí? Salud, ¿no? Salud. Yo la pregunta que me hago es porque cuando lo. La gente se empieza a hacer vieja. Le crecen las. Las cejas. Oh. Ah. Perdemos el pelo y nos crecen las cejas. En antes fui, agarré la tijera de togo y me podé. Bueno, Samuel. Ya. Los pelos de sus cejas son como de una pulgada. Parecen de alambre, ¿no? Sí. No entiendo para qué lo para que los los las personas de edad mayores necesitan la ceja más larga. Parecemos mariposas que van a levantar vuelo en cualquier momento, ¿no? ¿Eh? Nunca se han preguntado eso, se me ocurrió de golpe, a mí se me ocurren las cosas y las digo, ¿no? Pero sí, este, todo, te usé la tijera para podarme hoy un poquito, ¿no? No te molesta, ¿no? No, papá, está bien. O date todo lo que quiera. No, tampoco. Estamos tomando el vino. Saperavi. El Giorgiano. Ah, este, el Giorgiano. Sí. ¿Qué querían el barato? Y bueno, ya nos estamos tomando la botella, así que le íbamos a entrar al Berreta, nomás. Ah, no, este es el bueno. No le sienten. Yo no lo he probado todavía. Ya casi la tenemos gente, lo último que le ponemos son las arvejitas que están congeladas y por supuesto ya están cocinadas, entonces para que no se despedacen las ponen al final de todo, ¿ok? Pero miren cómo va esto. Vamos a probar a ver cuánto le falta. Una vez que la papa esté cocida, ya sale. Uh. Carriente. Le falta cinco minutos más. Ah. Y ya está. Bueno, familia, está bajando el sol, se está poniendo fresco, me hace acordar una de esas tardecitas de invierno de Buenos Aires, así cuando el sol está bajando y pega, calienta poquito, lindo recuerdo. Y esto ya está. O sea que lo vamos a sacar del fuego y lo vamos a llevar adentro de la casa y lo vamos a degustar. Miren cómo quedó eso. Ah, la cosa está. Sí lo puedo tocar. Sí, la puedo tocar. OK, le voy a dar una última revolvida y lo llevamos adentro. OK, vamos a comer. Vamos. Vamos. Papá. Tananana. Familia, familia, vamos a papear. Ajá. OK, lo vamos a comer. Usted si hace este plato lo puede comer de la forma que más le guste. Nosotros lo vamos a hacer de esta manera. OK. Le podría haber puesto la pasta aquí adentro también, pero el tema es de que hay que estar muy atento al punto que la pasta esté lista y la papa y la zanahoria y todo lo demás es medio difícil agarrar el punto exacto. Entonces lo mejor es cocinar la pasta por separado que usted la puede dejar al dente, la puede dejar más cocidita, como a usted le gusta, y después hace así, ¿Ve? Va a hacer esto. Este es penarrigate. OK. That's for somewhere. That's for somewhere. Wow. Wow. Samuel. Wow. Oh, 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 oh. Así está bien? Está bien, yeah. Oh, 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 una más. Oh, oh, una cucharada más. OK. La bestia pidió más. Audrey. OK. Wow. Wow. Y el de mi papá. Como Samuel. Uno más, uno más. 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 Ahí. Jugo. 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 OK. Jugo. OK. 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 La comida está servida, así que les muestro el plato, cómo quedó, ahí lo tienen. Saco la gorra, porque si no, ya sé que me van a criticar, estoy despeinada, pero bueno. Perfecto plato por invierno. Ya, está rico. Muy bueno. OK. La verdad. Mmm. Mejor no podía estar. Un tremendo guiso. La carne salió súper tierna. Si lo hace un poco más líquido, lo puede comer como un tipo sopa también. Si le agrega más caldo. Yo lo hice para que salga más como un tipo salsa para poner así arriba de los de los penes rigates. No te subas a la mesa vos, ¿eh? Uh, olfateando, ¿qué hay por ahí? Mmm. El de postre no tenemos nada. Hoy no. Hoy no. ¿No ibas a hacer una galleta? Mmm. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quedó para mañana. El postre lo comemos mañana, porque las galletas no se hicieron hoy. No se hicieron, no hubo tiempo. Hoy falló. ¿Cómo estuvo? Iba a decir almuerzo, la cena. Ah. Estoy cansado, pero la verdad que salió una comidona, ¿eh? Ya. Muy, pero muy buena. Y ahora vamos a hacer una Samuel se tomó esta botella de vino anoche y quería comentar porque este es un vino que se llama Masi de Tupungato. Es un vino orgánico, biológico del Valle de Uco, paso doble, dos mil dieciocho, y es una una mezcla de uva Malbec y uva Corvina. Ahora, me queda un poquitito acá. Yo lo probé, Audrey lo probó, y realmente, nosotros somos bien imparciales cuando de vino se trata, ¿no? Decimos las cosas al pan pan y al vino vino, como debe ser. Y este vino, la verdad que para mí es una decepción, ¿no? Porque tiene un gusto como ajabonado, a perfume, a una, ¿no es cierto? ¿Qué le sentimos? Es un un sabor bastante fuerte en el paladar, ¿no? Lo encuentro medio ácido y demasiado floral. Es como que tuviera perfume adentro del del de la copa del vino. Vieron cuando usted por ahí lava un vaso con detergente y queda mal enjuagado y después le pone algún líquido y lo toma como que siente ese sabor como a al perfume del detergente. Bueno, este este es una cosa más o menos parecida. Y el paladar le queda uno como si se hubiese pasado un en mi época usábamos el papel secante cuando éramos chiquitos que escribíamos con la pluma y la tinta había que mojar la pluma y se escribía con pluma entonces después se agarraba el papel secante y se secaba toda la escritura para no borronear con la mano cuando se escribía en el próximo renglón hacia abajo. Bueno, esto parece que uno si hubiese puesto un papel secante en la boca y y hubiera sacado todo toda la humedad de la boca digamos de tan de tan seco que le queda el el paladar ¿no? Así que sí, eh primera vez que lo compramos y yo creo que no lo volvería a comprar. No sé si es que ha salido una remesa mala o que no sé yo nunca había escuchado tampoco de la uva corvina igual que el pescado con B corta corvina que supuestamente es una uva que se utiliza mucho en Italia no le quiero hacer mala propaganda a nadie pero en el gusto personal eh no es algo de mi agrado ¿no? ¿a vos te gustó? ¿lo compraría? No, no fue mi favorito. No fue el fondo lo repetiría. No. 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 Tampoco. Tampoco. Bueno. Entonces es un anime, es una sorpresa porque es un vino que viene de una zona de Argentina donde ya sabemos que tupo un gato uf es buenísima calidad de vino pero bueno cuando tocan cosas buenas lo decimos cuando tocan cosas mediocres la decimos y cuando tocan cosas malas también las decimos ¿no? Antes de terminar el video por hoy queríamos eh hacer esto y mañana lo vamos a continuar a este video. Ya con el postre. Porque la historia fue así. Supuestamente esta comida se iba a hacer mañana. Sí. Pero como habían anunciado que mañana iba a llover supuestamente torrencialmente y queríamos cocinar afuera dijimos uy ¿cómo vamos a cocinar abajo la lluvia? Eh va a ser se puede hacer porque a mí no me para la lluvia pero hay que sacar la sombrilla y todo eso. Entonces hoy día sábado dijeron que a la tarde el pronóstico iba a estar bonito iba a estar soleado y cambiamos todo a hoy. Ya. Pero no pudimos cambiar el tema del postre. Ya y eso lleva su tiempo. Esta mañana temprano y como tuvimos que salir a hacer las compras para hacer el guiso y tuvimos que preparar todo y comimos la picada y bla 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 entonces dijimos bueno ¿por qué no hacemos una cosa? Hoy nos comemos el guiso y mañana se hace el postre. Qué bárbaro ¿no? No como el postre un día un día más tarde. Ya. O sea que hoy nos vamos a la cama sin postre. Ya. Como los chicos que están castigados hoy se van a la cama sin postre y mañana tempranito entonces Audrey les muestra la elaboración de lo que va a ser ¿no? Sí. Van a ser distintas galletitas con avena. ¿Qué? Y qué me que más me faltó contarles hoy ah cuando ustedes vieron que estaba haciendo el guiso después de que freí la carne después de que freí la cebolla con el ajo y que agregue la la harina este cuando le agregue el el vino ustedes tienen que asegurarse que todo eso que había quedado pegado al fondo de si usted lo hace en un sartén o si lo hacen en una olla de acero inoxidable de aluminio lo que sea todo eso que queda pegado en el fondo cuando se le agrega el vino tiene que raspar con una cuchara de madera preferencialmente y eso lo que se llama el de desglaseado pero lo que significa que usted lo que está haciendo con todo ese líquido es despegando toda esa constrita que se le formó a la cacerola por el lado de adentro cuando frío la carne y la cebolla todo eso usted lo tiene que despegar lo tiene que raspar con la espátula de madera lo despega y entonces eso es lo que también le da parte del del sabor a la salsa que le va a quedar no le va a quedar una delicia quedó bueno no quedó bueno riquísimo porque nosotros de la forma que lo hicimos fue en el horno holandés requiere su paciencia y requiere su cuidado especial pero también sale con otro sabor porque hierro fundido fue hierro olla de hierro fundido entonces cuando uno cocina en ese tipo de materiales la comida sale con otro es como que sale más sabrosa los sabores se intensifican eso es pero también lo puede hacer en la cocina tranquilamente en una cacerola como uno más no no hay ningún problema y bueno los dejamos con esto por hoy nos vemos mañana familia me voy a descansar chau 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 ok buenas tardes es el próximo día y hoy vamos a continuar con el postre y yo estoy a cargo de preparar las galletitas así que con mi mamá hemos encontrado dos recetas para galletas súper saludables ingredientes naturales por la mayor parte así que vamos a estar preparando esas dos recetas a las primeras galletitas van a ser de banana con coco rallado a les vamos a poner pepitas de chocolate y vamos a estar usando avena así que vamos a empezar con esa parte de la receta entonces lo que vamos a necesitar es una taza de avena bueno primero la harina la harina ok entonces me pide harina de avena y como no teníamos en casa lo que hicimos fue agarramos esta avena así y la pusimos en la moledora de café de a poquitos hasta que teníamos más o menos una taza y eso es lo que vamos a estar usando en vez de la harina regular no así que aquí pueden ver más o menos la consistencia de nuestra avena molida esto acá es una taza así que lo metemos en el bol y le vamos a agregar dos bananas que las tenemos que hacer como un puré así que vamos preparando eso por aquí por este lado parece comida de bebé como para sebastián algo así que yo lo veo bastante bien no qué te parece samuel muy bien sí así que le agregamos una banana aplastada y ahora la segunda banana una no es suficiente porque hay que hacer varias galletitas si no esto no dura no me gustan esos hilos y la aplastamos de nuevo nuestra segunda banana después para endulzar esta galleta nos pedía dátiles pero en vez nosotros le vamos a poner estos arándanos rojos así que pedían los dátiles cuánto será eso más o menos y pongámosle bastante algunos están bien pegados dos cucharadas de aceite de coco esto es lo que usamos para todo 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 come aceite de coco en su comida es bueno para su pelo dice huele rico así que dos cucharadas que digamos que eso es uno no gracias a todo que nos está prestando su aceite de coco dos adentro y un huevo y voilà entonces ahora empezamos a mezclar estos ingredientes que tenemos en el bol entonces así me quedó la mezcla ahí la pueden ver así que ahora continuamos con el próximo paso antes le pusimos la harina de avena ahora le vamos a poner la avena entera una taza así que se lo agregamos también vamos a poner un cuarto de taza de coco radado un cuarto de taza y también le vamos a poner las pepitas de chocolate le vamos a poner media taza de eso ya con esta receta nosotros cambiamos unos cuantos ingredientes así solemos cocinar encontramos recetas que nos gustan sacamos los ingredientes que tal vez no son tan interesantes o no podemos conseguir y le agregamos lo que más nos gusta así que aquí tienen las primeras galletitas esta es la mezcla que vamos a utilizar y qué te parece samuel cómo se ve bien ya se va a rendir yo creo que tal vez una docena no ahora vamos a empezar la segunda receta para las galletitas las que llevan camote o batata así que esta próxima receta nos pide una taza y media de harina de avena estamos haciendo una cantidad doble para que duren las galletitas no y ahí tenemos harina así que lo voy pasando a un bol hasta que tenga una taza y media de harina de avena si tienen una procesadora más fácil porque pueden hacer cantidades más grandes ahora necesitamos una taza y un tercio de camote también aplastado hecho puré y tiene que el camote tiene que estar frío porque si no va a cocinar el huevo ahora estamos haciendo los ingredientes húmedos mi papá apareció en la cocina preguntando cuándo comemos recién vamos por la segunda receta así que falta no está lista no están listas y ahora vamos a poner media taza de aceite de coco que le prestamos a todo lo que podemos robar un poco de aceite de coco después de una galletita ahora media taza de el sirup de maple miel de arce esto ya lo vieron en el vídeo el otro día cuando hicimos el el desayuno canadienses si se recuerdan afuera en la nieve desayuno de leñadores de la avena entera a todos los ingredientes secos le vamos a poner dos tazas de la avena entera 2 y aparte de eso la harina de avena que acá tenemos una taza y media le vamos a agregar eso también le vamos a poner un poco de flax como se dice flax en español flax media taza de flax media cucharita de sal y también me pide cardamomo pero creo que no tenemos así que le voy a poner canela y asegurarse que sea canela no es es y mezclamos eso fue ese ya fue el último ingrediente de acá si lo tenemos entonces una vez que ya tengamos las galletitas listas acá las vamos a meter al horno entre 18 y 22 minutos y lo tenemos a una temperatura de 350 grados fahrenheit en celsius vamos a poner el numerito aquí centígrados ok bueno las galletitas salieron del horno así que ahora nos hemos sentado con una taza de café aquí con mi papá vamos a probar un día más tarde un día más tarde ayer hicimos la comilona y hoy terminamos con el postre ya cosa de loco no pero menos mal porque había estado lloviendo todo el día es uno de esos días grises que parece que estuviésemos viviendo en blanco y negro es como que no hubiera color y la neblina esta mañana ya no se veía nada yo me desperté me levanté a las eran como las cinco seis seis de la mañana y miré hacia afuera por la ventana y era una era una masa blanca de neblina ya se puso a tomar agua todo hay que secarle la boca hay que secarle la boca no se le seca la boca le chorrea todo el agua después y deja un reguero por toda la casa y después pisamos y nos patinamos como el piso de cerámico donde le ponemos el pie encima y muy bien todo muy bien así que sí bueno explícame esta galleta de que son ok son galletas bien saludables no tienen harina no tienen azúcar así que les aviso porque si ustedes están esperando unas galletitas bien dulces riquísimas estas yo diría que no lo son este es otro tipo de galleta no te quedas te corta con el comentario no sé cómo las describirías galletitas saludables no están ricas no han salido feas he hecho peores galletas ya las dos son de avena esta tiene banana coco rallado pepitas de chocolate y esta es camote sirup de maple los arándanos para endulzar no se le siente el cirú no y eso que le puse media taza habría de poner un poquito encima más ya le falta más azúcar podría ser más dulce y esto es tan buena un buen cafecito caliente está destemplado el día se siente como un frío afuera pero un frío en el aire no es frío de frío de baja temperatura sino que es frío de humedad bueno aprovechar para quedarse adentro tranquilo y mañana ir a trabajar o sea que hay que descansar un poco tal vez en este vídeo podemos mostrar los clips de cuándo se congeló todo el lago con los patos no y todo tratando de caminar sobre el hielo esto es bien chistoso vamos a ver agarró el equivocado de pescado aquel de allá trae anda anda este nomás bueno familia buenos días escuchen ese barullo aunque no lo crean estamos a tres cuadras de nuestra casa estamos en el medio del condado y aquí los tiene están las a los gansos canadienses y hay muchísimos patos salvajes también están haciendo un alto en el camino de su migración hacia el sur y utilizan estos lugares para descansar el ganso canadiense es un animalito que acá se ve muchísimo ellos viajan hacia el sur de los eeuu en el invierno y pueden llegar a viajar hasta mil kilómetros diarios son unos voladores de primera ellos vuelan en formación de v o de punta de lanza o a la delta si entonces los que van adelante son los que tienen que aletear más fuerte ok y crean una especie de turbulencia cosa que los que vienen atrás van como van aleteando pero van semi descansando entonces después de un periodo de tiempo se turnan los que iban adelante pasan a la parte de atrás a la retaguardia si se quiere y los que estaban atrás van adelante y ahí les toca aletear con más fuerza y así van creando ese esa turbulencia en el aire que permite que los que vienen atrás tengan más lift más levante y puedan aletear con menos intensidad y es por eso que pueden viajar mil kilómetros por día porque se van se van descansando mire cómo levantan vuelo ahí también estos animalitos son monógamos ellos hacen forman pareja de por vida si se reproducen en la pareja no se reproducen fuera de la pareja y son muy leales las parejas cuando uno de ellos se enferma o está por morir el otro no lo abandona hasta el final a pesar de que el resto de la de la comunidad si se quiere levante en vuelo para seguir su viaje los compañeros se acompañan hasta hasta el final este y se comunican muy bien tienen hasta 13 diferentes tipos de grasnidos o sea que tienen una comunicación bastante fluida entre ellos aquí también hemos visto una pareja de de cisnes en este momento están durmiendo los hemos visto aquí al costado del lago un poquito alejado pero ayer lo filmó mi hija ariel y vamos a usar ese ese footage como se dice esa ese clip para incluirlo en este vídeo para que lo vean son los cisnes que aquí le llaman trompetir o trompeteros estuvieron a punto de extinguirse porque cuando la época de la colonia eran muy buscados por la carne pero más que nada por la pluma que tienen en la panza que es lo que hace la pluma de ganso que es tan calentita para hacer almohadas la usaban para hacer edredones en aquella época y los cazaron hasta prácticamente hasta la extinción y habían quedado creo que un grupito nomás en el parque y yellowstone en los eeuu pero en la década de los veinte por ahí una expedición en avión que fue para el lado de alaska en un lugar de un río creo que llamaba el río muro algo por el estilo un río bien remoto alejado de la civilización encontraron un par de miles de parejas ok donde el hombre todavía no había podido incursionar si se quiere y no los habían exterminado no de ese grupo es que se empezó a proteger y a volver a introducirlo como un animal salvaje es el ave más grande que existe aquí en las américas del norte el cisne trompetir cuando estira las alas puede llegar hasta tres metros de punta a punta ok así que ese también el monógamo hace pareja de por vida y el que está aquí la parejita que está acá tienen un pichón tiene un colorcito medio gris todavía no ha alargado el plumaje bien blanco y el trompetir se caracteriza porque el pico es todo negro ver uno de estos acá a tres cuadras de nuestra casa es realmente un espectáculo y queríamos aprovechar el día porque este son épocas justas que hay que agarrarlos así que están todos juntos descansando y en en migración y es un espectáculo porque más típico canadiense de que esto no creo que haya el famoso por eso lo llaman el canada guis o él no te vaya el ganso salvaje canadiense vamos a caminar un poco más que este está apurado él se acuerda del verano que aquí lo traigo a nadar este es un lugarcito donde entra el agua y ahora se quiere meter pero está todo hecho hielo y ven en el vídeo que anda con las patas todas desparramadas no puede no puede avanzar el pobre así que vamos a caminar un poco vamos dónde vas todo creo que a su su primer salida de invierno cuando se había congelado el lago no hay cuando estaba confundido donde estaba el cisne ajá ajá tremendo cisne apareció uno de esos que se llaman aquí le dicen trompetir o trompetero vendría a ser será por el ruido que hacen cuando parecen una trompeta así que bueno si terminamos con el postre si la verdad que ésta me gustaron de esas hice menos tendría que haber hecho doble receta con chocolate y solo una de estas lo que pasa que se le siente chocolate chocolate siempre gana toda la diferencia nos despedimos nos despedimos y ya nos estamos viendo pronto me imagino que vamos a estar cocinando algo todos los fines de semana nos vemos en el próximo disfruten tengan cuidado y chau cito